Hola a todos, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi reseña de la nueva línea vegana de Fuller Cosmetics, que es la línea cosmética de Tupperware. Y bueno, de esta línea yo compré la crema vegana para rostro, el gel de limpieza facial vegano para rostro y la crema vegana para el cuerpo. Bueno, primero les quiero mostrar lo que son los productos de rostro, cómo es la aplicación, y después ya vamos a ver la crema corporal. Ya con el rostro húmedo lo voy a frotar en mis dos manos. Tiene un aroma riquísimo, hace una espuma muy muy suavecita. Es muy suave, muy delicado con la piel. Incluso no arde nada a los ojos. Muy muy suave. Es muy muy del estilo del gel de agua de rosas, también de Fuller Cosmetics, pero con un aroma diferente, pero es muy muy ligero. Bueno, ya me voy a enjuagar el rostro y vamos a pasar a aplicar la crema de rostro también de esta línea. Con dosificarlo una sola vez es suficiente para todo el rostro. Con esto es suficiente para todo el rostro. Se ve espesita, pero se distribuye súper bien y no deja para nada la piel oleosa. Como que tiene toque seco. Me encanta porque me deja como la piel matificada todo el día, a pesar de ser bastante bastante cremosa y muy muy nutritiva. Toda esta línea tiene leche de almendras y manteca de karité. Es muy muy nutritiva, sin embargo, la crema de rostro no la siento para nada pesada en la cara. Y realmente siento como que tiene toque seco, no me engrasa para nada la piel. Y eso que yo soy de piel mixta. Y el gel de limpieza es súper suave y delicado. Es una limpieza muy muy suave. Bueno, pasemos ahora a probar la crema corporal, que también me gustó muchísimo. La sentí también muy muy nutritiva y siento que me deja la piel muy muy suave. Sobre todo en las piernas, que yo tengo las piernas muy resecas. Siento que me deja las piernas muy muy suaves. Les voy a mostrar. La verdad es que no se ve tan pesada. Se ve como bastante ligera la textura. Pero es como una mantequita, se siente. No se ve pesada, pero es pesadita. Igualmente, realmente se absorbe rápido y no deja para nada grasosa la piel. Y lo que también me gustó muchísimo de esta línea es el aroma, que tiene un aroma como medio herbal. Herbal a limonado, como si fuera un aroma como el lemongrass. Es muy refrescante y es muy muy lindo, como ideal para el veranito. Realmente me gustó muchísimo esta línea. De hecho, ya me encargué una crema más de rostro. Y estoy pensando si encargarme una más corporal, aunque tengo muchas ahora. Porque me resultó muy muy buena para las piernas y para todo el cuerpo. Y la de rostro me pareció que es súper económica y muy buena. Yo pensaba que si me resultaba demasiado pesada por tener manteca de karité, aceite de almendras, me iba a dejar para usarla solo de noche. Pero la pude usar tanto de día como de noche. Y de día, por supuesto, después siempre mi protector solar, porque no tiene protección solar esta crema. Eso es todo. Espero que les haya gustado la reseña de esta nueva línea vegana de Fuller Cosmetics. Y si les ha gustado, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.